La infraestructura con la que contaba el CB01 Pierre Francois de AME era deficiente e inadecuada. No cumplía con las normas técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el mobiliario y equipamiento para los alumnos era insuficiente e inadecuado, además de no contar con el material didáctico actualizado. Actualmente se viene ejecutando la nueva infraestructura del CB01 Pierre Francois de AME, el cual cumple con las normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y programas de intervención temprana del Ministerio de Educación. Tiene por finalidad la inclusión de niños con habilidades diferentes en la educación básica. Por un buen proceso constructivo, trabajando en equipo desde la supervisión, efectuando el seguimiento y control de los trabajos en obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas consideradas en el expediente técnico. En el componente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, identificamos peligros, evaluamos y valoramos los riesgos que se originan en el trabajo, mediante programas de capacitación, charlas de seguridad y salud y el uso de los equipos de protección personal. Cumplimos con los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, se realiza la desinfección de todos los ambientes, se evalúa la condición de salud del trabajador y se brindan medidas de protección personal y vigilancia permanente, en cumplimiento de la normativa vigente. El C.B. Piero Francois es una institución educativa que brinda el servicio de educación especial de forma escolarizada. La nueva infraestructura ofrece un espacio físico adecuado y de calidad para la enseñanza pedagógica y para los tratamientos de rehabilitación, ya que cuenta con equipamientos, mobiliarios y materiales especializados. El proyecto está configurado por cuatro bloques de tres niveles y un bloque de un nivel, organizados alrededor de un patio central que funciona como elemento organizador. En el primer nivel del bloque D, se cuenta con un salón de uso múltiple para diversos usos. El patio central es un espacio didáctico, ya que cuenta con texturas diferenciadas en el acabado del suelo, además de contar con una cubierta de estructura metálica con policarbonato de colores. En cuanto a la accesibilidad, el proyecto cumple con la norma A-120, accesibilidad para personas con discapacidad. Mediante una rampa con pendiente del 10%, se accede a los diferentes niveles de los bloques. Las aulas pedagógicas son espacios amplios que cuentan con el mobiliario y equipamiento adecuado y diferenciado por edades que establece el Ministerio de Educación. Además de contar con aulas pedagógicas, también existen ambientes para estimulación temprana, ambientes para actividades diarias, psicología, talleres, biblioteca, tópico, centro de cómputo, estimulación multisensorial y psicomotricidad. En los ambientes de estimulación multisensorial y psicomotricidad, se va a condicionar equipamiento especializado para los tratamientos de rehabilitación, como son el Airwalk, el Ocomoch, la escalera sueca, barras paralelas, equipamiento de magnoterapia, equipo de terapia combinada, entre otros, que ayudan en el trabajo de rehabilitación locomotora, neurológica, tratamiento de disfunciones del equilibrio y rehabilitación posquirúrgica. Adicionalmente, se va a contar con material didáctico para la estimulación multisensorial de los niños. ¡Trabajando por la región! ¡Juntos y podemos! ¡Aquí en Causa Napa!